28 de febrero, lunes de la semana octava del Tiempo Ordinario Dios mío, ven en mi auxilio Señor, dad prisa en socorrerme Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Aclamemos al Señor con cantos Aclamemos al Señor con cantos Venid, aclamemos al Señor Demos vítores a la boca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Entrad, postrémonos por tierra Ven diciendo al Señor, Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios Y nosotros su pueblo el rebaño que Él guía Ojalá escuchéis hoy su voz No endurezcáis el corazón como en Merida Como el día de Masa en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba Y me tentaron que habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me asqueó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Aclamemos al Señor con cantos Aclamemos al Señor con cantos Por la mañana sacionote tu misericordia, Señor Por la mañana sacionote tu misericordia, Señor Señor, tú has sido nuestro refugio De generación en generación Antes que naciesen los montes O fuera engendrado el orbe de la tierra Desde siempre y por siempre tú eres Dios Tú reduces al hombre a polvo Diciendo retornad hijos de Adán Mil años en tu presencia, son un ayer que pasó Una vela nocturna Lo siembras año por año Como hierba que se renueva Que florece y por la mañana Y por la tarde la siega ni se seca Como nos ha consumido tu cólera Y nos ha trastornado tu indignación Pusiste nuestras culpas ante ti Nuestros secretos ante la luz de tu mirada Y todos nuestros días pasaron bajo tu cólera Y nuestros años se acabaron como un suspiro Aunque uno viva setenta años Y el más robusto hasta ochenta La mayor parte son fatiga inútil Porque pasan a prisa y vuelan Quien conoce la venencia de tu ira Quien ha sentido el peso de tu cólera Enseñanos a calcular nuestros años Para que adquiramos un corazón sensato Vuelvete Señor hasta cuando Ten compasión de tus siervos Por la mañana sacianos de tu misericordia Y toda nuestra vida será alegría y júbilo Danos alegría por los días en que nos afligiste Por los años en que sufrimos desdichas Que tus siervos vean tu acción Y sus hijos tu gloria Baje a nosotros la bondad del Señor Y haga prósperas las obras de nuestras manos Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos amé Por la mañana sacianos de tu misericordia Señor Por la mañana sacianos de tu misericordia Señor Llega hasta el confín de la tierra La alabanza del Señor Llega hasta el confín de la tierra La alabanza del Señor Cantada al Señor un cántico nuevo Llega su alabanza hasta el confín de la tierra Muja el mar y lo que contiene Las costas y sus habitantes Alegrese el desierto con sus tiendas Los cercados que habita Cadáver Exulten los habitantes de Petra Llamen desde la cumbre de las montañas Den gloria al Señor Anuncien su alabanza en las costas El Señor sale como un héroe Excita su ardor como un guerrero Lanza el alarido Mostrándose valiente frente al enemigo Desde antiguo guardé silencio Me callaba, aguantaba Como parturienta grito Jadeo y resuello Agostaré montes y collados Secaré toda su hierba Convertiré los ríos en yermo Desecaré los estanques Conduciré a los ciegos Por el camino que no conocen Los guiaré por senderos que ignoran Ante ellos convertiré la tiniebla en luz Lo escabroso en llano Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Llega hasta el confín de la tierra La alabanza del Señor Llega hasta el confín de la tierra La alabanza del Señor Alabad el nombre del Señor Los que estéis en la casa del Señor Alabad el nombre del Señor Los que estéis en la casa del Señor Alabad el nombre del Señor Alabad los siervos del Señor Que estéis en la casa del Señor En los atrios de la casa de nuestro Dios Alabad el Señor porque es bueno Dañed para su nombre que es amable Porque él se escogió a Jacob A Israel en posesión suya Yo sé que el Señor es grande Nuestro dueño más que todos los dioses El Señor todo lo que quiere lo hace En el cielo y en la tierra En los mares y en los océanos Hace subir las nubes desde el horizonte Con los relámpagos resata la lluvia Suelta los vientos de sus hilos Él y yo a los primogénitos de Egipto Desde los hombres hasta los animales Envío signos y prodigios En medio de ti Egipto Contra el faraón y sus ministros Y yo de muerte a pueblos numerosos Mató a reyes poderosos A Sijón rey de los aborreos A Og rey de Basán Y a todos los reyes de Canán Y dio su tierra en heredad En heredad de Israel su pueblo Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Alabad el nombre del Señor Los que estéis en la casa del Señor Alabad el nombre del Señor Los que estéis en la casa del Señor De Yudí Recordad cómo fueron probados nuestros padres Para ver si verdaderamente servían a su Dios Recordad cómo fue probado Abraham, nuestro padre Y purificado por muchas tribulaciones Llegó a ser amigo de Dios Del mismo modo Isaac, Jacob, Moisés Y todos los que agradaron a Dios Le permanecieron fieles en medio de muchos padecimientos Palabra de Dios Te alabamos, Señor Aclama justos al Señor Que merece la alabanza de los buenos Aclama justos al Señor Aclama justos al Señor Que merece la alabanza de los buenos Cantadle un cantico nuevo Aclama justos al Señor Que merece la alabanza de los buenos la tierra no hay otro como él. Es un hombre justo y honrado que teme a Dios y se aparta del mal. Pero tú me has incitado contra él para que lo aniquilaras sin motivo, aunque todavía persiste en su honradez. Satanás respondió, piel por piel, por salvar la vida del hombre lo da todo, pero extiende la mano sobre él, hiérelo en la carne y en los huesos, y apuesto a que te maldice en tu cara. El Señor le dijo, haz lo que quieras con él, pero respétale la vida. Y Satanás se marchó e hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie a la coronilla. Job cogió una tejuela para rasparse con ella, sentado en tierra entre la basura. Su mujer le dijo, todavía persistes en tu honradez, maldice a Dios y muérete. Él le contestó, hablas como una necia. Si aceptamos de Dios los bienes, no vamos a aceptar los males. A pesar de todo, Job no pecó con sus labios. Tres amigos suyos, Elifaz de Temán, Bildad de Suh y Sofar de Nahamat, al enterarse de las desgracias que había sufrido, salieron de su lugar y se reunieron para ir a compartir su pena y consolarlo. Cuando lo vieron a distancia, no lo reconocían y rompieron a llorar. Se rasgaron el manto, echaron polvo sobre la cabeza y hacia el cielo y se quedaron con él, sentados en el suelo, siete días con sus noches, sin decirle una palabra, viéndolo atroz de su sufrimiento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, no me corrijas con ira, tus flechas se me han clavado. Y no hay partilesa en mi carne a causa de tu flor. Mis amigos y compañeros se alejan de mí. De los tratados morales de San Gregorio Magno Papa sobre el libro de Job. El apóstol Pablo, considerando en sí mismo las riquezas de la sabiduría interior y viendo al mismo tiempo que en lo exterior no es más que un cuerpo corruptible, dice, este tesoro lo llevamos en vasijas de barro. En el bienaventurado Job, la vasija de barro experimenta exteriormente las desgarraduras de sus úlceras, pero el tesoro interior permanece intacto. En lo exterior crujen sus heridas, pero del tesoro de sabiduría que nace sin cesar en su interior emanan estas palabras llenas de santas enseñanzas. Si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los males? Entendiendo por bienes los dones de Dios, tanto temporales como eternos, y por males las calamidades presentes, acerca de las cuales dice el Señor por boca del profeta. Yo soy el Señor y no hay otro, artífice de la luz, creador de las tinieblas, autor de la paz, creador de la desgracia. Artífice de la luz, creador de las tinieblas, porque cuando las calamidades exteriores son creadas, las tinieblas del sufrimiento, en lo interior se enciende la luz del conocimiento espiritual. Autor de la paz, creador de la desgracia, porque precisamente entonces se nos devuelve la paz con Dios, cuando las cosas creadas, que son buenas en sí, pero que no siempre son rectamente deseadas, se nos convierten en calamidades y causa de desgracia. Por el pecado perdemos la unión con Dios. Es justo, por tanto, que volvamos a la paz con Él a través de las calamidades. De este modo, cuando cualquier cosa creada, buena en sí misma, se nos convierte en causa de sufrimiento, ello nos sirve de corrección, para que volvamos humildemente al autor de la paz. Pero en estas palabras de Job, con las que responde a las imprecaciones de su esposa, debemos considerar principalmente lo llenas que están de buen sentido. Dice, en efecto, si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los males? Es un gran consuelo en medio de la tribulación acordarnos cuando llega la adversidad de los dones recibidos de nuestro Creador. Si acude enseguida a nuestra mente el recuerdo reconfortante de los dones divinos, no nos dejaremos doblegar por el dolor. Por esto dice la Escritura, en el día dichoso no te olvides de la desgracia. En el día, desgraciado, no te olvides de la dicha. En efecto, aquel que en el tiempo de los favores se olvida del temor de la calamidad, cae en la arrogancia por su actual satisfacción. Y el que en el tiempo de la calamidad no se consuela con el recuerdo de los favores recibidos, es llevado a la más completa desesperación por su estado mental. Hay que juntar, pues, lo uno y lo otro, para que se apoyen mutuamente. Así, el recuerdo de los favores templará el sufrimiento de la calamidad, y la previsión y temor de la calamidad moderará la alegría de los favores. Por esto, aquel santo varón, en medio de los sufrimientos causados por sus calamidades, calmaba su mente angustiada por tantas heridas con el recuerdo de los favores pasados, diciendo, si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los males? De los tratados morales de San Gregorio Magno Papa sobre el libro de Job. Si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los males? El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, como agradó al Señor, así ha sucedido. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo, Job no pecó con sus labios. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, como agradó al Señor, así ha sucedido. Bendito sea el nombre del Señor. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás falso testimonio. No estafarás. Honra a tu padre y a tu madre. Él replicó, Maestro, todo esto lo he cumplido desde pequeño. Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo, una cosa de falta, anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Luego, sígueme. A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó pesaroso, porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, Jesús, qué difícil le va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se estallaron de estas palabras. Jesús añadió, hijos, qué difícil le es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban, entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se le quedó mirando y les dijo, es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Palabra del Señor. En este trozo del Evangelio, se le acerca, como dice muy bien, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó. Reconoció en Jesucristo, pues la autoridad, no se puede arrodillar delante de otro. Y además, le llamas bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Con la autoridad que éste le da a Jesucristo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno nada más que Dios. Pero si me dices bueno, es que estás reconociendo que soy Dios. Entonces, me estás dando la autoridad de que yo puedo hacer, decirte y hacer lo que me estás preguntando. Y lo que le va a ayudar. Y le va a ayudar diciendo, pues ya sabe los mandamientos. Es curioso que para un judío, Jesucristo le conteste los mandamientos horizontales, de amor al prójimo. No mates, no comentes adulterio, no robes, no des falso testimonio, no comentes adulterio, etc. Honra a tu padre y a tu madre. O sea, todos estos son mandamientos de amor al prójimo. Cuando un judío bien sabe que, ¿cuáles son los mandamientos? Escucha, Israel, amarás al Señor tu Dios. No tendrás otro Dios y lo amarás. Pues él empieza por los horizontales. Y inmediatamente este chico o esta persona, pues Jesucristo le va a ayudar porque está a dos metros del suelo. No se conoce. Y dice, te falta una cosa, ¿no? ¿Qué cosa le falta? Pues amar a Dios, que es el primer mandamiento. Sobre todas las cosas. Y por eso dice que Jesús se quedó mirando con cariño y le dijo. Esto mismo, lo que esté con cariño, mirar con cariño, es lo mismo que cuando miró a Pedro con cariño después de haber pecado, de haber negado a Jesucristo. Efectivamente, pues limitó con cariño y le expuso la verdad. O sea, pues te voy a poner un ejemplo para que veas que no amas a Dios. Vende todos tus bienes. Ama a Dios sobre todas las cosas. Ese fue muy triste. ¿Por qué? Porque amaba al dinero más que a Dios. Y Jesucristo le dirá esto. Se le quedó mirando y les dijo. Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios ha venido a cumplir toda la ley. Amar a Dios y amaba al prójimo. Y así lo que ha hecho Cristo. Ha amado a Dios, ha amado al prójimo. Y el que cree en él, podrá amar a Dios y amar al prójimo. Y tendrá vida eterna. Bendito sea el Señor porque nos ha visitado y redimido. Bendito sea el Señor porque nos ha visitado y redimido. Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo. Según lo haya predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres. Recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti niño te llamarán profeta del Altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados. Por la enseñable misericordia de nuestro Dios nos visitará el Sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor porque nos ha visitado y redimido. Ya que Cristo escucha y salva a cuantos en Él se refugian acudamos a Él diciendo Te alabamos Señor, esperamos en Ti. Te damos gracias Señor por el gran amor con que nos amaste. Continúa mostrándote con nosotros rico en misericordia. Tú que con el Padre sigues actuando siempre en el mundo renueva todas las cosas con la fuerza de tu espíritu. Abre nuestros ojos y los de nuestros hermanos para que podamos contemplar hoy tus maravillas. Ya que nos llamas hoy a tu servicio haz que seamos buenos administradores de tu múltiple gracia en favor de nuestros hermanos. Acudamos a Dios Padre tal como nos enseñó Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios que encomendaste al hombre la guarda y el cultivo de la tierra y creaste la luz del sol en su servicio concédenos hoy que con tu luz trabajemos sin desfallecer para tu gloria y para el bien de nuestro prójimo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Buen día a todos. Que el Señor nos conceda hoy saber dónde está la verdad. La verdad está en amar a Dios y en amar al prójimo. Fuera de ahí no estamos en la verdad. Buen día. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Humilde María Toda Inmaculada Ángel de la guarda del tercer milenio Lugar de todas las gracias Imagen de la virtud Tu belleza canta La Jerusalén celeste